Las marcas siempre buscaron la manera de estar cerca de nosotros, hablándonos en todos los puntos de contacto y en cada lugar posible, de manera personal o de forma masiva. Ahora, hay nuevas formas de encontrarnos, de conectar con nosotros, de estar presentes y de acompañarnos en el espacio que se ha convertido en nuestro lugar de trabajo, de entretenimiento, de convivencia y hasta de entrenamiento. Nuestros hogares, el lugar donde pasábamos la menor cantidad de tiempo en el día, hoy se convirtió en el escenario principal de nuestra vida, donde las marcas quieren y deben estar. Es tiempo de transformar la publicidad, es tiempo de buscar estar más cerca de lo que nunca jamás hemos estado.